¡Hay que destruirlo y rápido! ¡Antes de que coja el cañón otro boxe! ¡Hay que destruir ese cañón antiaéreo antes de que lleguen nuestros bombarderos! ¡Hay un agujero de testigo! ¡Curid! ¡Estamos dentro! ¡Cuidad a los retagados! ¡Subid al tejado! ¡Tenemos que destruir ese extraño aéreo! tropas enemigas bajo el puente